En un fogón la noche se detiene, a bailar con su sombra entre las llamas. El hombre está callado, quieto y solo, su corazón ya es bosque, ya es montaña. Envió su espíritu hacia el ocaso rojo, a que le traiga el sol por la mañana. Cuando la nieve ve sanos y parece, y el río empieza a crecer, el hombre se mete adentro, bien al fondo de sus seres. El hombre se acurruca en las orillas, del fuego azul que hace arder. Él ha aprendido a vivir, igual que el oveje tal. Sabe adentro con el frío, a la raíz se va a hallar. Y al llegar la primavera, brota como el mirantal. Así es la gente del sur, sabes en vano por fiar, Lo que no hizo en verano, menos cuando empieza el ar. Ella ha guardado la cosecha, y ha puesto carne a salar. Hombre de la Patagonia, vida sencilla y rural. Lleva un lago en la mirada, silencio en el andar. Metase mirada adentro, sienta el calor de su hogar. Cuando la nieve ve sanos y preces, y el río empieza a crecer, el hombre se mete adentro, bien al fondo de sus seres. Se acurruca en las orillas, del fuego azul que hace arder. Él ha aprendido a vivir, igual que el oveje tal. Sabe adentro con el frío, a la raíz se va a hallar. Y al llegar la primavera, brota como el mirantal. Y al llegar la primavera, brota como el mirantal. No hay como el palo epiche, palo riñones. No hay como el palo epiche, palo riñones. Y el de confiarle al mate, en los amores. Pa'l corazón me han dicho, piedra y guanajo. En una mata negra, trampié este gato. De no ser curandero, no hacía quillanco. Mi gato en la primera, te echa un hojazo. Y en la segunda negra, te cierra el lazo. Para amar a tu provincia, a tu gente y a tu pueblo, deberías saber, por ejemplo, dónde nació este río. En qué montañas, de qué hielos y lagos, estas aguas traen hasta los valles, su tumultuoso aporte a regadío. Es necesario amar el agua, no tanto la que pasa, sino la innumerable aguamasa, las entrañas del glaciar que parece dormido en las montañas. Los ríos son arterias que conducen la savia glaciaria. Para querer profundamente, habrás de conocer la historia a Oniken. Transitarás caminos de pampas y mesetas, guadales y valles, cañanones y vegas, caminando tu tierra de aique en aique, del estrecho al deseado. Desde el mar a Chaltén, tus ojos verán la geografía intacta del país a Oniken. Ellos no están, los buscarás en vano, pero la tierra guarda los restos del pasado. No profanes el chenque, el picadero, ni los frisos de las grandes cavernas, donde hay manos pintadas, guanacos, hombres y avestruces en escenas de casa. Ellos no están, pero sus rastros giran entre altas paredes de piedra y en las viejas cavernas. Para amar a tu provincia, es necesario reconocer su piel en las perezas de las matas y saber que debajo del asfalto duermen antiguos rastros de aborígenes, de mulas y de chatas. En la voz del carrero está la historia del afán fundador de los abuelos. De a ríos cruzando el territorio para encontrar el valle junto al cerro, venían mis abuelos, por ejemplo, de las lajas, otros de Chile, España o Buenos Aires. No importa de qué parte, eran fundadores. Y no hablo de los latifundios que solo, solo nos dejaron el alambre. Para amar a la provincia, hay que acordarse de que vinimos del campo a las ciudades. Que fueron campesinos nuestros padres, a mitad del camino del último Tehuelche hasta el recién venido a nuestra tierra, hay una historia y es necesario conocerla. Espectros de indios sin orejas, las tumbas colectivas de las huelgas rurales, aún esperan redención para su sangre. Para amar a tu provincia, a tu gente y tu pueblo, deberíamos cantar, por ejemplo, al hombre petrolero. Este es el hombre actual, habitante industrial de recientes ciudades. Esta es la historia, la historia viva que se construye en las calles. Y pobre, pobre del cantor que no la cante. ¡Guanaco! 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 En el silencio de la frialaja, pintó el antiguo su roja estampa, y cuantanario soleste al Pataco, le dieron vida y los llamaron. ¡Guanaco! Tu galope en la tierra indiana, marco siglos de rastrilladas, por la meseta en soledad. ¡Ah! Regresa, tu figura por el desierto, sal y trozos revolcaderos, guardan su instinto vegetal, viejo macho guía, la atropilla, molla al adentro, hacia la vida, el ojo alerta, venteando al paisaje, muere un relincho, junto a la tarde, ¡Guanaco! Tu galope en la tierra indiana, marco siglos de rastrillada, por la meseta en soledad. ¡Ah! Regresa, tu figura por el desierto, sal y trozos revolcaderos, guardar su instinto vegetal. ¡Guanaco! 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 El frío macho del sur, es amigo de estos vientos, y ellos me vieron nacer en Santa Cruz, tierra adentro. ¿Qué espera que no se viene, si es nuestro todo este suelo? Aquí hay oro en amigos, amor de esparrama el viento, por eso me enorgullezco de gritar a cuatro vientos, que he nacido en Santa Cruz, en Santa Cruz, tierra adentro. El futuro está en el sur, dijo un hombre y en silencio, se fue quedando en amaguez y así fue pasando el tiempo. Por el azul no hay problema, el mar será compañero, y el frío se lo compensa con el calor de estos pueblos. Por eso me enorgullezco de gritar a cuatro vientos, que he nacido en Santa Cruz, en Santa Cruz, tierra adentro. Nosotros los patagónicos de la tierra, desde el talón de los Andes surcando América, En el desierto sagrado que se revela, como el Edén prometido, a tanta muerte y olvido. Nosotros los patagónicos de la tierra, cantamos con voz del río la primavera. Y en el pudor de los ñires y de las vengas, somos rojiza, mejilla, al invierno que nos besa. Nosotros no más que nadie, ni menos en la contienda, quemadura, 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 junto al sol de sus poetas. Bajo el plumaje del cielo, levantamos las promesas, cuando nació Juan Nieves, la vida se volvió fiesta. Nosotros los patagónicos de la tierra, nos entregamos al viento como las piedras, para tallarnos el alma, soplon y crezcan, y al horizonte dormido, encresparle un contrafilo. Nosotros los patagónicos que venimos, desde los rastros gigantes amanecidos, y de la noche más larga, anochecidos, cantamos el sueño adreste, de la avionada rebelde. Nosotros no más que nadie, ni menos en la contienda, quemadura, quemadura, junto al sol de sus poetas, bajo el plumaje del cielo, levantamos las promesas, cuando nació Juan Nieves, la vida se volvió fiesta. ¡Suscríbete al canal! 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 L'oncomeo, 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 l'oncomeo.